¿Qué se le da antes? ¿Qué? ¡Jesucristo! Cuando pues estamos todos aquí esperando, por favor. ¿Me puedes dar el dinero ya, por favor? ¡Oh, Javier! No se mate ni nada, tío, no se mate. ¡Jesucristo ahora, porfa! ¡Espéranos, Jesucristo, espéranos! Ya vamos todos, vamos. ¡No se mate ni nada, tío, que nos va a dar pa' todos. ¡Espéranos, tío, que nos está haciendo volar! Jesucristo está abajo, se denuncie a recoger esto. Jesucristo da dinero, Jesucristo lanza dinero del cielo. No, abra, abra. Espérense, espérense, por favor. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jesucristo, que no hay que ir, por favor. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Pedazo conmigo, ¿eh? No me puedo subir, ¿a qué miedo? No me puedo conmigo, la mierda de aquí. No me puedo conmigo. Jesucristo. ¿Has tenido dinero? Pa' que no me puedo subir. Jesucristo, por favor. Que me tengo que ir. Jesucristo, no, que salto yo. Joder, es que falta uno. no, 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 no. Y te va. Jesucristo, espera que salto yo, por favor, Jesucristo, Jesucristo, por favor, estoy aquí en la playa, por favor, hola, ¿qué es esto, tío? Daros dinero, Jesucristo, por favor, Jesucristo, por favor, dinero, 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 por favor, Jesucristo, no me lanza, no tengo nada, pero tenemos ya de ti, por favor, Jesucristo, a mí también, dale a Jesucristo, no me lo sé, Jesucristo, por favor, por favor, tío, lanza dinero, ¿qué es lo que 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 que me voy a morir Jesucristo por favor Jesucristo por favor te queremos Jesucristo eres mi amor Jesucristo tío gracias Jesucristo vamos vamos Jesucristo más 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 mucho más venga para conseguir muchos millones Jesucristo me falta más que me falta un poco para ti a mi misión Jesucristo por favor los niveles Jesucristo dos niveles ¡no! 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 Jesucristo Jesucristo ¡ay no! Jesucristo te queremos eres mi amor Jesucristo gracias no me ha parecido sigue 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 ay tía me pones que llevo dinero que llevo dinero que llevo dinero que llevo dinero hola 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 Jesucristo sigue ah por favor no no tío es el mejor chaval Jesucristo eres el mejor tío eres el mejor tío es el mejor tío jesucristo 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 y los ángeles van a poner en sus brazos. La gente está trabajando con él y con ganas... Papá, papá. ¡Más! 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 ¡Jesucristo! ¡Viva Maestra! ¡Viva Maestra! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡Qué guay! ¡Eres nuestro héroe! ¡Madre mía! ¡Y esta baila buena! ¡Jesucristo! ¡Él le trae! ¡Veaca! ¡No me lo trae! ¡Jesucristo! ¡Él le trae! ¡Él le trae! ¡Él le trae! ¡En el del de de ti, tío! ¡Este me conté a ti! ¡Él le trae! ¡Él le trae! ¡No me dete! ¡Él le trae! ¡Él le trae! Los demás que también cojan dinero, hombre. Sí, los que ya tienen mucho que dejen, por favor. ¡Jasucristo, párame, no! ¡Esperame, por favor! ¡Jasucristo, hazlo, hazlo! ¡Me he muerto, esperarme! ¡Dejen que a los que no tienen que cojan! ¡Esperame, por favor! ¡Hazlo, hazlo! ¡Que me he muerto! ¡Más dinero, más dinero! ¡Más dinero! ¡Flores, flores, flores! ¡Más dinero, más dinero! ¡No es maté! ¡No es maté, por favor! ¡No es maté! ¡Súben, no es de mí, me lo siento! ¡Jasucristo, gracias! ¡Jasucristo, te adoro! ¡No lo puedo creer, en serio! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me voy a quemar, sí! ¡Suscríbete al canal!